El primero es el que sirvió para salir campeón. Por eso está, contra Racing, en el 1-1. Así define Diego. Vean lo que la cancha. Explotaba con Maradona y Boca saliendo campeón de aquel Metropolitano que tuvo a Miguel Brindisi, para muchos, como gran figura aquel Boca, por sobre la figura del mismo Maradona. Pero Diego marcó el gol de penal para ser campeón. Tiro libre. Uf, qué bien pasó por el costado de la barrera, mal armada, ¿no? Pero había que pegarle así. Contra San Lorenzo. Bien por el costadito. Cousillo es el arquero del ciclón. Sí, que la rea nos armó. Boca, Instituto, sombrerito, sombrerito. Y después define derecha por entre las piernas de Munuti, aquel arquero de la gloria. Igual la gloria se llevó un empate en la cancha de Boca. En aquel metro 81 repasamos los mejores goles de Diego usando la casaca de Boca. El Mono Perotti, que es el que asiste de cabeza. Mono Perotti, ¿estará mañana? ¿Será uno de los que reciba a Diego? Vaya uno a saber. Uy, mirá, trocero y golleno. Uy, trocero. Bueno, que en la línea tiró una chilena extraordinaria. Hoy la tocan con la mano. Pero no la... Sí, claro. La expulsión y penal. Pero no la pudo sacar. Enzo, el gran Enzo, trocero. ¿Es Goyen? Es Goyen, es Goyen. Carlito Goyen. Pero un poquito más corto, pero sale fuera del área. No controla y le tira por arriba. Lindo gol de Diego. Linda, camiseta y no viene de la meta roja. 7 a 1 le ganó Boca a San Lorenzo de Mar del Plata. Sí, en el Nacional 81. Hay goles del Metro y goles del Nacional. Tremendo tiro libre al ángulo en aquella victoria 7 a 1. Mirá, Carlito Suárez yendo, por ejemplo, al abrazo con Diego. Y Diego marcando un gol maravilloso de tiro libre al ángulo. Ah, claro. Este que parecía centro. Mintió centro y le puso la penolta en el primer palo al Pato Fillon. 3 a 2 a las 11 de la mañana. Los goles de Ríos y Mano Recuerdo los hicieron. Kempes, Pasarela y Jorge García. Aquel lateral que tenía central. Mirá, mirá, la bombonera como estaba. Lateral rápido. Saca. El otro gol de Boca lo hizo Flaco Vareca. Y este es el golazo de Maradona. Sorprendió, eh. Boca, Belgrano. Ah, mirá, el gol a la barre, claro. En el 96. Vale todo, eh. Siempre tiene que ser. Gol de Diego con la camiseta de Boca, la bombonera. No importa el año. Esto es el 96. Y Diego define frente a la barre. Creo, Fer, que era la época que Diego se había como afeitado un poco la ceja. ¿Te acordás? Se había afeitado la ceja, Diego. Y así con el borde externo, el pie derecho y agarrándolo a contrapierna a la barre. Definía frente al pirata cordobés. Estamos repasando los mejores goles de Diego. En Boca, en la cancha de Boca, claro. Por su vuelta mañana. Como entrenador. Acá, en cara frente a Colón. Golazo, golazo. Pasa. Dos, tres. Turdazo bajo. Uy, ¿qué pasó? Ficó raro. No pico muy bien. Aquí tampoco es una gran respuesta. Pero ese gol de Diego también, el Metropolitano del 81. Encarando contra tres. Tordazo, pica y se mete. Nacional 81 contra San Lorenzo. ¿Quién es el gol que va a hacer Diego? 3 a 0 va a ganar. Boca y Maradona sale para afuera. Y define por arriba con mucha maestría y calidad. Otra vez contra el flaco Cusillas. En este caso, en el Nacional 81. Diego ha sido una maravilla. Porque esperó, esperó, esperó. Salió para afuera rapidito y después definió así. Está bien. Con una clase. Muy bien. A lo Maradona, podemos decir. ¿Por qué no? Bueno, y este es histórico. Pasarela sobre el costado. Centro. Control. Sale Filiol. Lo hace gastear por toda el área. Chica pobre. Y define contra el palo. Y ahí está. La vuelta de Daniel Pasarela a la mitad de la cancha. Mirando resignado lo que había hecho Diego con el control. Con el enganche cortito. Y después con Tarantini tratando de evitarlo. Inevitable. El gol que se veía venir. El pase a la red de Diego. Uno de los goles más recordados. En la historia de Diego Maradona en cancha de Boca.